Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Copa Rotativa el pasado 14 de febrero en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El objetivo es ayudar a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico del Cantón Generaleño. Varios equipos dijeron presente. Como dicen, alegría en nuestro corazón, esta es una buena obra que estamos haciendo. Estos cuatro equipos son los mismos que trabajaron el año pasado y queríamos tener un poco más de organización y todo eso. Y gracias a Dios creo que ha salido bastante bien esto. ¿Cuáles son los equipos que participan? Los mismos del año pasado, está el de La Palma, el equipo de Pompilio, los despistados y los veteranos del Pérez Celedón. Dentro de la actividad deportiva nos encontramos a la pequeña Michelle Rojas, una paciente precisamente de la Fundación, quien se hizo presente y también colaboró con la organización. Yo tengo, yo tuve cáncer y tengo un dolor, me operaron y al parecer algo pasó con nervios, entonces tengo un dolor muy severo. Gracias a cuidados paliativos ya estoy mejor, ya casi no tengo. Me han ayudado mucho en lo que es todo con el dolor. Muchas personas asistieron a colaborar. Para apoyar al centro de cuidados paliativos y que es una buena opción que hay aquí ahora, para la gente enferma. ¿Vienen familia? Sí, venimos a la familia, mi papá juega en los despistados. Directamente tal vez no, soy parte del personal que tiende, le da mantenimiento al estadio. ¿Y qué le parece que hagan este partido? Bueno, la actividad está muy bonita y he visto que el público ha respondido, se le agradece de mi parte por la actividad realizada. Bueno, más que nada para cooperar con los niños. ¿Te parece importante esta fundación? Sí, claro, me parece muy importante. De hecho, el año pasado, yo no vivo aquí, yo vivo en Moravia, pero trabajo por acá y el año pasado me invitaron a jugar y eso. Me parece que ya no vine, ya estoy muy viejito. ¿Te lo vienes a ayudar, es lo importante? Vengo a ayudarse y a cooperarse. De seguro usted pensará que luego de la construcción del nuevo edificio, la organización ya no necesita más ayuda. Sin embargo, eso no es así. Con actividades como esta, siguen supliendo lo que requieren. Siempre las necesidades florecen, siempre las necesidades están ahí presentes, cada día más. A como ingresan pacientes, así ingresan más necesidades y más situaciones que cubrir. Entonces, eso nos va a favorecer. Yo espero, tal vez, que se recauden unos 400 mil colones. Eso más o menos, hay algunas cosas ahí que se venden, que nos donaron. Don Beto nos donó un arroz para vender, compramos frescos, entonces parte de todo eso, aparte de las entradas también. Si usted desea colaborar con la fundación, de manera directa puede comunicarse al número telefónico 2771-0769.